Nos juntamos con todas las agencias que corresponden a Pergamino y con varias estaciones más de experimentales, la estación de Villegas y de San Pedro para hacer una capacitación sobre el monitoreo invernal que vamos a hacer con las redes de arrastre para el seguimiento de álbumes de limpiar. El monitoreo es bastante sencillo de realizar, va a constar en 10 estaciones de muestreo que en cada estación de muestreo vamos a hacer 16 golpes de red, que representarían 8 metros cuadrados. Los cultivos que estamos eligiendo son los cultivos donde puede refugiarse Dalbulus que básicamente al no tener maíz lo vamos a encontrar en todo. Hoy por hoy estamos pasando la red en los cultivos invernales y en los verdeos. También tenemos una pastura consociada y estos son los lotes que estamos vigilando Dalbulus. Bien, la finalidad de este monitoreo, la primera y principal es la investigación. Básicamente queremos saber cómo se mueve la dinámica de la población, estudiar con respecto a eso. Y lo que siempre laburamos desde INTA, tratar de llevar un dato para la siembra de maíz, saber si vamos a tener presencia o no, si va a sobrevivir el invierno en la zona o no. ¡Gracias!